Buenos días, niños. Buenos días, padres de familia. Niños, en esta oportunidad, en el curso de ortografía, vamos a trabajar el uso de la G, ¿ya? Más conocida como la G de gato, ¿verdad? Muy bien. Podemos confundir el sonido, ¿ya? De la G con la J. ¿En qué casos? Cuando escuchamos la palabra, por ejemplo, gemelos. Ya, como las dos suenan igual, podemos confundir y podemos poner de repente con G o si no con J. Para ello, vamos a repasar algunos textos y vamos a ver qué palabras se escriben con G. ¿Ya, mis pequeños? Comencemos entonces. Entonces, miren, acá tenemos un texto en el cual vamos a ir encerrando las palabras ya que encontremos con G o encontremos con J. ¿Bien? El título del texto es Gemelos geniales. Miren, acá tenemos nuestra primera palabra, gemelos. Y la segunda palabra es Geniales. Entonces, Genial se escribe con G y gemelos también se escribe con G. ¿Ya? Muy bien. Entonces, comencemos, niños. A ver, miren, por acá tenemos, ¿qué nos dice? Genaro y Gema, ¿ya? Estas dos palabras, miren, está utilizando la G de gato, mis pequeños, ¿ya? Son dos niños gemelos. ¿Ya? Yo lo voy a subrayar, la palabra gemelos. Gemelos, gemelos que van de viaje. Viaje se escribe con J. Al pueblo de Jesús. Muy bien. Observemos acá. Jesús se escribe con J. Bien. Sigamos con nuestro texto. Estos ejemplares, miren, acá tenemos otra palabra. La palabra ejemplar. Ejemplo se escribe con J. Ejemplares pasajeros. Entonces, pasajeros o pasajero se escriben con J. Niños, también vamos a subrayar. Bien, sigamos con nuestra lectura. Llamaron la atención de la gente. Gente se escribe con G. Cuando jugaron, jugar se escribe con J. Bien, entonces, miren. ¿Cuándo jugaron ajedrez? Ajedrez se escribe con J. ¿Ya? Sigamos. Como premio, una viejita, que se escribe con J, les dio una cajita. Caja, cajita. Se escribe con J. Le dio una cajita con chocolates. Entonces, niños, miren cuántas palabras hemos encontrado. Con G. Gemelos. ¿Qué más? Genaro. Gema. Geniales. Gente. Hemos encontrado con G. ¿Ya? Ahora, palabras con J. Hemos encontrado ejemplares, pasajeros, jugaron, ajedrez, cajita, viejita también. Bien. Vamos ahora a completar con G o J. Acá tenemos unas oraciones y vamos a tener que completar, mis pequeños. ¿Ya? Ustedes lo tienen en su libro de ortografía. Muy bien. Entonces, comencemos. Miren. ¿Qué nos dice acá? Esa mujer, acá debe de decir mujer, cultiva geranios y ajos. Completemos. Muy bien. Entonces, mira, fíjense. Geranios se escribe con G. Ajos se escribe con J. Mujer también con J. Eso es en nuestra primera oración. Ahora pasemos a la segunda. La segunda nos dice, la gitana tejió una chompa gigante. ¿Ya? Entonces, gitana se escribe con G, mis pequeños. Tejió se escribe con J y gigante. Ya sabemos, comienza con G también. ¿Ya? Muy bien. Ahora, nuestra tercera oración nos dice, Genaro comió gelatina en el colegio. Gelatina se escribe con G. Colegio también se escribe con G. Bien, ahora la cuarta oración nos dice, el jinete hace gimnasia por su cojera. A, B. Entonces, vamos a completar. Bien. Aquí tenemos. El jinete. Jinete se escribe con J. Hace gimnasia. Gimnasia se escribe con G. G, y cojera se escribe con J. ¿Eh, niños? Bien. Miren, ahora vamos a ver la quinta oración. ¿Qué nos dice la quinta oración? Mi amigo Juan, esto es la J, ¿ya? Mi amigo Juan coge la jeringa. Entonces, Juan se escribe con J. Coge de agarrar, se escribe con G de gato. Y jeringa se escribe con J. Muy bien. La última oración nos dice, la gente generosa es generosa con los gemelos. Bien. Gente, como hemos visto, se escribe con G. Generosa también se escribe con G, niños. Y gemelos también lleva G. Muy bien. Vamos a ver la última parte del uso de la G. Bien. En esta última parte, niños, tenemos palabras en las cuales todas llevan G, ¿ya? Como es el caso de refulgente, diligencia, emergencia y detergente. Bien, ahora vamos a completar, ya hemos completado con G. Ahora vamos a unir con su significado. Primero, refulgente. Primero, refulgente. ¿Qué será refulgente? Refulgente tiene como significado que brilla o resplandece. Vamos a unir. Muy bien. Ahora, niños, diligencia. Diligencia. Viene como significado. Significa prontitud e interés al actuar. Ahora tenemos emergencia. 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 Es una emergencia cuando decimos. Esto significa que es un asunto que exige una rápida atención, ¿ya? Y detergente, nosotros ya sabemos que es una sustancia o producto que sirve para limpiar. Bien, mis pequeños, ya hemos terminado con la clase del día de hoy. Ya lo hemos resuelto prácticamente todo acá en la clase. ¿Ya, niños? Ahora toca que ustedes lo realicen en su libro. Hasta luego.